Descoléctate, hace cuanto que no ve el sol Cuanto lleváis sentao frente al monitor atrapao Se te durmió el culo ahí sentao Y hasta borraste las letras del teclao Pensabas que me había olvidado de ti Vamos a repasar la vida de un jodido Ceud MC Un cabrón maricón traumado por televisión Con la cara de pendejo y fallas de desnutrición Pero perdón por ventilar su puta vida De tanto cogerse al perro el pinche flaco tiene sida Dicen que el muy marica te la chupa por comida El gran problema es que vomita pues también tiene bulimia Su mejor amigo me dijo que el moro es joto, que su hermano le hace el paro y su madre se va con otro Que su hermana es prostituta y baila en un table barato, que a su casa mete varios y los encierra en su cuarto Cuenta que es asesino y un prófugo de la ley, cuentan que se mete el micro en el culo y ve porno gay Que lo respalda la mafia y que lo se siente de los Zetas, no tiene ni pa' tragar pero le encanta la corneta Sube fotos a la web con rifles de alto calibre, su hermana también en tangas.com estilo libre Su vida no es más que fábula pero él es un malote, su infancia fue castigada violándolo a un sacerdote Detrás de su PC se encuentra un impostor, cambia su vida cuando prende el monitor Es un bastardo tonto que presume su ego, es otro perdedor con su vida basada en juegos Detrás de su PC se encuentra un impostor, cambia su vida cuando prende el monitor Es un bastardo tonto que presume su ego, es otro perdedor con su vida basada en juegos El vato es un micómano y piensa que todo es neta, siente que es el macho alfa pero nadie lo respeta Nunca se ha dado un freestyle pues no rifa ni en directo, si sus 20 discos que ha sacado todos son inventos Pero lo cierto de todo esto es que él habla de más, abre demasiado el hocico y luego se echa para atrás Dice que ha matado a tantos pero ni lo creo capaz, moraleja no vean tele porque quedarán igual Él no sabe que es la calle ya que siempre está en su casa, se la pasa jugando al proctólogo gay con el arma Tiene un gato igual de puto que le sirve de mascota, pero se divierten más cuando se lamen las pelotas También tiene un grupillo de morrillos pa' variarla, hablando de eso el healer tiene fotos en el face en tanga Todos ellos hacen rimas según pero ni las cuadras, total que si abren la boca nada más es pa' cagarla Creo que no es necesario explicarles, ya lo entendieron lo que responde el marica Como sea me importa un pledo, tanta chaqueta en su mente vaya lo ha dejado en ceros Guaco vete a tragar mierda y sigue metiéndote el dedo Detrás de su PC se encuentra un impostor, cambia su vida cuando prende el monitor Es un bastardo tonto que presume el juego, es otro perdedor con su vida basada en juegos Detrás de su PC se encuentra un impostor, cambia su vida cuando prende el monitor Es un bastardo tonto que presume el juego, es otro perdedor con su vida basada en juegos Es aquel man, a.k.a. el que se chinga a tu mamá, a.k.a. el violador del parque, a.k.a. el que los manda a chingar a su madre Al pinche Esguaz le apestan las patas Al pinche Esguaz le apestan las patas Al pinche Esguaz le apestan las patas